Y en esta dinámica de opacidad, de corrupción y también, por supuesto, de redes de complicidad política y económica en el Poder Judicial, también hay distintas historias, como por ejemplo la del periodista Arturo Zarate Vite, quien en 2012 fue acusado de acoso y abuso sexual supuestamente cometidos cuando se desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enfrentando un proceso lleno de irregularidades. Veamos. Asegura que una venganza política lo llevó a la cárcel. Fue exonerado dos veces y aún así lo sentenciaron a cinco años y tres meses de prisión. Su proceso estuvo lleno de irregularidades. Es el periodista Arturo Zarate Vite. En 2012 fue acusado de hostigamiento y abuso sexual cuando se desempeñaba como vocero de la CNDH. Yo conseguí que dos juzgadores, un juez y una magistrada, me declararan inocente. O sea, tengo dos resoluciones de inocencia. No hubo apelación y quedó la resolución firme, como cosa juzgada. Sin embargo, un magistrado reabrió el caso. Entiendo y acepto que se puede modificar cuando se presentan nuevas pruebas, pero en mi caso no se presentaron nuevas pruebas, sino que hubo un mal juzgador, un magistrado de nombre Jorge Fermín Rivera, que reabrió el proceso. Reabre el proceso, se revierte en mi contra y él a las dos semanas se va como jubilado. El asunto llegó a la corte. La primera sala desechó cuatro votos a uno la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de revocar la sentencia. Se returnó a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se negó a recibir a Zarate Vite. Desechó el recurso de revisión y dejó firme la sentencia, a pesar de que los derechos humanos del quejoso fueron violados. La corte lo rechaza y deja firme la sentencia en mi contra y pues me tiene con un pie en la cárcel. El periodista no tiene duda. Llegó a la cárcel por una venganza política provocada por la publicación de un libro donde cuenta lo que vio en el proceso electoral de 2006. Elaboró un libro que se llama ¿Por qué se enredó la elección de 2006? Dándolos por menores de las irregularidades que se cometieron, de los atropellos y abusos, de la condescendencia de consejeros electorales que permitieron esa campaña sucia que no tiene precedente. ¿Qué pasa en el tribunal? En el tribunal hubo un proyecto de resolución que anulaba la elección de Felipe Calderón. No le iban a reconocer y se tendrían que haber, se iban a realizar nuevas elecciones. Era tal el cúmulo de irregularidades que se habían cometido que había, al menos pude confirmar, dos magistrados que estaban convencidos de que se tenía que anular el proceso. Finalmente ellos habían convenido que en la discusión en lo privado, quien tuviera la mayoría, la posición mayoritaria, pues es con la posición que iban a llegar ya al acto final, a la sesión final, pero ya resolviendo por unanimidad el que haya en este caso, pues ya sabemos cuál fue el resultado. Una presunta orden presidencial bastó para que se armara la trama contra Sara Tevite. Ese es el motivo que veo yo, una venganza, porque en la política no hay casualidades y bueno, seguro el libro se edita y se publica en el 2007. En el 2007 cuando ya Calderón estaba en el poder, por supuesto que le ha de haber molestado y por supuesto que esperaron una oportunidad para cobrarse lo que a ellos les parecía seguramente una ofrenda. Y hay un abogado que se involucra que se llama Emiliano Robles Gómez Món, que es allegado a la familia de Calderón. Fue el asesor legal en la campaña de Margarita Zavala. Actó de manera gratuita, lo hizo seguramente por consigna. Y claro que él armó toda esta trama y claro que me fastidió y claro que es una injusticia monstruosa que aquí le estoy viviendo. Siempre ha utilizado y usó su segundo apellido para presionar a los juzgadores y de eso no tengo la menor duda. Fue tal hazaña que Sara Tevite terminó en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya. En el altiplano ya me estaban esperando en el penal de máxima seguridad para agredirme, fui torturado en el penal. Y luego el juez que tenía que resolver mi situación jurídica en las 72 horas, como establece la ley, que se llama Eduardo Torres Carrillo, pues le valió, no cumplió con las 72 horas. O sea, se extendió el plazo a cinco días, estuve cinco días en el penal y en ese lapso fui agredido. Por la tortura de esos días, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó indemnizarlo. Sin embargo, en este momento la preocupación de Arturo Zárate es regresar a prisión, por lo que pedirá el indulto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que considere concederme el indulto para que no pise la prisión, sobre todo a partir de esta injusticia. Ya sabemos cómo se las gasta el Poder Judicial. No es casual que haya una reforma en este momento. Sé que él es muy sensible, sé que él valora mucho ese tipo de situaciones. Voy a demostrar mi inocencia, porque las imputaciones que me hicieron son falsas.